Estamos caminando por aquí, empezando el día, bonito día, aquí frente a las torres estas. Bueno, vamos a tirarla aquí, aquí me se va oculto, pesca ultralight, 6 libras, línea de 6, varita, la lanza está a 10 gramos, así como está ahorita, y carrete 1000, parece que algo mordió, no estoy seguro. Ahora hay una cofumidita, cofumidita. Gracias. 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 a la metilla Ahí está, a ver La palometita Palometa Como ven Ahí Aquí de orilla la palometita Ahí está, a ver Chucumite Con el yixito Y era la segunda Que jalaba La segunda que jalaba Segundo jalón Y un chucumitón Está bonita Y un chucumitón